... ... ... ... ... ... Gracias. 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 y ya se me gusta polvo y se tiñe como amo, que decimos la mancha, que da un negro muy, 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 muy todo lo que es el negro natural y el negro se pasa y el negro se pasa ahorita nos acercamos a uno de los principios que nos habla en español pero entre ellos se habla en español si es una de las y la menos importante porque no se me ha dado a mi como hacen ahora la importancia que tiene es un símbolo no tanto como el Estado Nacional pero es parte de eso porque la denominación de la sociedad de Estados mexicanos es algo más allá y bueno es una noche americana entonces cuando la llevó se me ha dado a la canción y ella interviene con los cantanos porque no se imaginaron si los mestizos no hablamos nada los gringos me dio vergüenza eso si, si me hablamos y uno o sea no nos galeramos a nosotros que se ha perdido la identidad yo creo que era así te digo, para mi fue muy motivar que es lo que es lo que y yo creo que no puedo decir no, pero lo que tengo es esto tanto no, pero es mucho no, no, no no, no no, no es pura pura mucha sensibilidad todo esto se utiliza para hacer en la cuerda de venado es esencial la única que puede hablar del toque los pinceles estos también son de pelo de gato el camioncito que tiene este es de guajolote se inserta el pelo de gato y ya vamos sacando la punta y de donde proviene bernardo es parecido a dicatepo lamentablemente a dicatepo la importancia que bernardo principalmente le ha dado a dicatepo dicatepo está produciendo artesanos me tocó oír bernardo todavía no me recibe a grado allí en Lina Lago y están enseñándole a los profesores a los profesores secretarios están dando un oficio y la verdad me quería impresionar la publicidad es que lo que más queremos nosotros de ustedes es convertir el oficio de artesano en una carnaquita los jóvenes apenas tienen 14 o 15 años y sus profesores tampoco están apenas a eso están pensando en emigrar a los estudiantes entonces los artesanos viejos se van muriendo y uno puede entender que quien puede mejor escribir una profesión pero no se dedica a los estudiantes pero no se dedica a eso ¿por qué? bueno pues porque apenas si sus padres tienen para conmigo entonces estamos a establecer contacto con toda esta región ustedes tienen Linaloe mucho Linaloe principalmente en un estado óptimo entonces queremos venir a la cala y empezar a hacerse cosas de vida al principio por supuesto de manera muy modesta pero después poco a poco en lo que empezamos a crear nuevamente la industria yo creo que puede ser una compañía de colaboración muy interesante de hecho Linaloa siempre ha estado obligado a esta parte de Puebla Puebla Linaltecos han sido gobernadores de Puebla el primer arturismo de Puebla fue un Linalteco también entonces ahí hay mucha relación bastante eh adoptado por la Tercanía con nosotros durante muchos años son relaciones muy similares si el acento todo esto nosotros en el centro de Guerrero no es un plato el acento, la comida toda la persona Linalteca es y después se preparó el plan de Puebla todo y entonces el plan de Puebla ya había bastantes comidas muchas veces ya se quedaban y mucha gente que está llegando una de las dores propias de Manasco por lo menos tengo 100 habitantes de Manasco ya que tengo se están radicando se quedaban se quedaban después de la feria se quedaban se quedaban echar mano de la de la casa furgiva pero una de las cosas que estamos haciendo ahorita es la implantación de una uva le decía yo aquí al este este que me interesaba platicar con quien nos está manejando las estimas ah pues se los presentamos un ejemplo incluso el jabalí también lo utilizamos si ven los pelos de las mascaras que lo tienen ajá nosotros usamos el jabalí también como materia clínica ok siempre está dibujando la pluma del guajolote y esquina de guisache y esquina de guisache el trazo tiene que ser preciso y de un solo jalón porque no se puede borrar es la limitante de la técnica entonces uno de bueno todos mis instructores son grandes maestros no solamente son artesanos sino que la producción del maestro se va a france y es difícil estar consiguiendo que él pueda hacer alguna alguna pieza entonces lo que tratamos no tratamos lo que estamos haciendo ya es una nueva generación de artesanos élite que puedan ir a Annover a Hamburgo a Tokio a llevar la cultura de México si de hecho los señores el informe de Beatriz Paredes mientras estuvimos en la universidad se comprometió a apoyar a los artesanos y manifestaba que ella cuando hoy que fuera nuevamente diputada comenzaba el progreso y todos los regalos los manda trajo de la cajita de la universidad si ahí estuvimos si yo le lleve un regalo de parte del ICAT por cierto si el licenciado Javier López-Abala es secretario ahí que ejecutivo a nivel nacional esas por ahí el licenciado yo la invité a la escuela pero me dijo el tiempo no me lo permite si pero prometo regresar a Olinalaya en otro plan si ojalá pues ahí yo le recuerdo yo le recuerdo mucho gusto es una gran presencia que no 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 de verdad pensé que era un barquillo pero ya después cuando me vi las lanteritas dije Gracias, gracias. Para no echarla a perder, ¿no? Señor. ¿Qué está su esposa? Un conejo. No, no te quieras. Sería muy buenísima. No, no te quieras. No, no te quieras. Ella es muy buena dibujando, pero es una peli, lápiz. No necesitaría un penebrito. No, no. También no es un capricho que esté la pluma. La pluma sirve para quitarla. Pero no combina. Lo que pueda reproducir. Un caracol, pero no va a combinar con el caracol. No le hace, no le hace. Se va a borrar todo, no te preocupes. No le quiero dañar la pieza, no se daña, hombre. Sí. Si ya la borramos tres veces a la gente que viene y se interesa, por supuesto que le mostramos todo. Ah, fíjate, qué soltura. Sí. Le voy a dedicar un verso aquí a nuestro amigo. ¿Cómo te llamas? Camilo, Camilo Pérez. ¿Cómo te llamas? Sí. El verso es este. Dice, lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar. Y nadie se ha de atrever a corregirle la plata. No pinta quien tiene ganas sin el pensarlo. Claro. No. No, pero es que yo no salí. No, no salí ni una mariposa. No. 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 No se nos还有 mal. No. No. No vamos. No van los nopales en단sino. ¿條路X Casas無 més viajar en la cama? ¡Epa! Ya, ya es la nopal. Para que se parezca un nopal, ya se ponen en secas un puntito, y ya no nos hagan. Debes ser que no es suerte. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Son espinas de mis H. ¿Se ve muy bien? ¡Ok! ¡Otra vez! ¡No se ve muy bien! Jajaja ¡Oh! ¡Ya, no! Yo se le veo muy bien, pero... ¡No hay nada! ¡Tamante! ¡No hay nada! ¡Es eso! ¿Está paro usted de orinar al lado? ¿Qué es el ronso? ¿Qué es el ronso? ¿Qué es el ronso? Si pego esto ya... ¿Puedo bajar la mano? Sí, no. Ah, bueno, así era más fácil, sin tocar, sin tiembla la mano. No, por tocando, así se puede. Yo pensé que no se podía. Pues sí, ¿no? Sí se puede. Bajar la mano. Acá toman una foto, pone por favor. Ahora hubo dos allá y hubo dos aquí. ¿Por qué? Con cara. ¿Eh? Con cara. El sol con cara. La cara la hizo mi papá. Diosnt TIMBA ¿Qué pasa? ¿Yo te la que pasa? ¿Qué pasa? ¿Y yo te la que pasa? ¿Vas? Es que幾 veces. ¿Qué pasa? Bueno, fue ahí.